Bueno, Josemari, ¿pero me quitas ya la venda o no? Que además huele mal, huele como a queso, yo no sé qué venda es esta. No, es que no es una venda, es un calcetil mío. ¿Eh? Pero no lo podías coger limpio. Pero que está limpio, que lo he cogido de la cesta del baño. Pero eso es de la ropa sucia, ¡qué asco! ¡Tachán! ¡Bonjour! ¡Bienvenidos a Paris! ¡Lulu! ¡Uy, se mua! ¿Pero qué esperpento es este? Pues, en París. ¿No te acuerdas que al poco de casarnos nos íbamos a ir a París y no pudimos? Sí, sí que me acuerdo. Sí, que nos fuimos a Teruel. Y querías convencerme de que el Torico era más alto que la Torre Eiffel. Pues bueno, no nos anclemos en el pasado, ¿eh? Lo importante es que ¡ya estamos en París! Madame, Monsieur, están ustedes en la mesa con vistas a la Torre Eiffel. Señora, ¿me permite su abrigo? No, que tengo frío. ¡Suelta el abrigo! ¡Suelta el abrigo! Bien, ¿qué quieren para cenar? ¿Jua, café au lait, croissant, una baguette? ¿Qué es que se mierda? Preguntaba a la nobleza, a la revolución francesa, ¿qué es que vous avez pensé? Bueno, es posible que París, París no sea París. Pero es que el viaje era muy caro. Ya, ya. Pero mira, he hecho una tortilla francesa. Seguro que es precocinada. Que no, que no, que la he hecho yo, mira. Ah, no, 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 sí, está quemada, la has hecho tú, sí, la has hecho tú. Y he comprado champán francés. Y he comprado una colonia francesa. Se dice eau de toilette. No me toques las narices, mantecón. Bueno, no huele mal. Bueno, ¿qué? Entonces, ¿te gusta? A ver, es un bodrio de sorpresa. Pero bueno, pero bueno, está currado, por lo menos. ¿Has convencido hasta estos dos? ¡Eh! Que nosotros lo hemos hecho por ti. ¡Teso nada! Que os he soltado 50 euros a cada uno. Tú sé. Entonces, ¿me perdonas? A ver, José Mari, representar París en el salón de mi casa, pues es un poco cutre, pero... Pero bueno, te has esforzado. Sí, te perdono. Uy, qué alegría oír eso, mon amour. Bueno, y ahora espérame aquí un momentito, que ahora vengo. ¿Dónde vas? A ver al Zaragoza. Venga, vosotros dos, menear esto, que por 50 euros no estáis haciendo nada. Vale. Oye, mueveme, que si no, esto no tiene gracia. Na, 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 na.